Y por cierto pues esa fue la última conversación que tuve con el fantasma que por cierto pues no me pagó la presentación musical ya Este es el podcast de Efren En estos momentos comenzamos ¿Qué tal mis amigos de Epoca M? Bienvenidos, bienvenidos a otro video más de su amigo Efren Salazar de aquí de Arreglos de Epoca M Pues el podcast de Efren Salazar el cual pues apenas lo comenzamos y pues hemos recibido algunos bonitos comentarios acerca de este nuevo concepto que estamos agregando aquí al canal y esperando pues que les siga gustando todo lo que vamos a estar contando de cosas que pasan aquí en el estudio personajes muy singulares que llegan al estudio y pues cositas que pasan con músicos y por supuesto vamos a platicar también de los inicios también de algunos artistas que tuvimos el privilegio pues de trabajar con ellos en sus inicios y pues ahora los mira uno triunfar tú te sientes parte ya de la historia de ellos aunque sea no el 1% pero aunque sea el medio por ciento que tú también pusiste tu granito de arena para que ellos pudieran también sobresalir o sea no quiere decir que yo los ayudé que quién sabe que no me refiero a que tuvimos una bonita colaboración con ciertos artistas que ahorita están triunfando y que en sus inicios pues este pues todavía no no pegaban como quien dice y pues tuvimos ese privilegio de pues trabajar con ellos en sus inicios y pues hoy vamos a platicar con ustedes acerca de el fantasma el cual su nombre verdadero es Alexander García si por ahí no lo sabían pues así se llama este el fantasma Alexander García y pues vamos a platicar algo de él de los inicios cuando empezamos a trabajarlo como lo conocí y como empezamos a pues este a colaborar en uno de sus primeros temas que grabó pues serían como unos un par de temas dos o tres temas que que grabamos con él y que fueron parte pues de su inicio como carrera de lo que está ahorita triunfando así es que pues los invito a que se suscriban a mi canal denle like a este video por favor este compártanlo sigan comentando este como les digo vamos a tener más anécdotas bonitas de otros artistas que hemos trabajado y pues ya les iré contando poco a poco en el transcurso de otros videos con quien más hemos tenido la dicha de colaborar así es que por lo pronto vamos a platicar un poquito de nuestro amigo Alexander García el fantasma bueno pues corría por allá el año que sería como el 2000 yo empecé a trabajar primero con unos muchachos que se llamaban o se llaman inteligencia norteña no sé si los ubican o algunas personas o algunos amigos inteligencia norteña trabajaba mucho con este Ricardo y sus hermanos que ellos tocan música que le dicen estilo Durango es que es acordeón de piano de las acordeonzotes grandes que bajeas y tocas el teclado y traían su tono noche y el bajo sexto entonces armonizaban muy bonito las voces y tuve el privilegio pues de trabajar con ellos en los inicios de cuando empezaron también ellos su carrera tuve la oportunidad de hacerles este que será como un par de discos a ellos que después este creo que entraron ya después a la compañía Afinarte Music en el transcurso que tuve trabajando con ellos fue cuando ellos me recomendaron o si me recomendaron este con Alexander el fantasma y así es como conocí el fantasma entonces él llega al estudio así como lo vieron en el vídeo al principio llegaba pues de trabajar este trabajaban en las yardas este pues un trabajo pesadito no yo entiendo que está pesadito el trabajo de las yardas una vez este apliqué pero me llamaron y dije no ya estoy ocupado mis respetos para los jardineros y llegó al estudio recuerdo que llegaba con su guitarra así como lo miraron en el vídeo siempre tocando tocando pues este sus temas y uno de los primeros temas que que grabamos estilo cierreño si más no recuerdo fue el penano ese tema fue uno de los primeros que grabamos ahí en el estudio que fue grabado estilo cierreño con tuba entonces él este continuamente me hablaba a veces o sea para pedirme fechas para grabar que le gustaba más o menos como trabajábamos y pues colaboramos un poquito ahí este y pues siempre llegaba pues con su guitarra y yo lo miraba y realmente pues yo para lo norteño me gusta lo norteño claro que si grabo aquí en el estudio lo norteño me encanta grabar hacer música y todo pero pues yo estoy cuando voy en mi carro pues escucho otro tipo de música no soy muy fan que digas que ah que traigo un disco de Ramón Ayala o de pues de músicos norteños buenos que lo respeto pero pues yo mi otro gusto es otro gusto de música pero cuando estoy en el estudio este pues si me transformo pues me pongo en el papel de norteño lo que tú quieras más que nada para poder este colaborar con la gente y que que tengamos una buena vibra cuando estemos trabajando aquí en el estudio y cuando llegó este muchachón en esa época fue como el 2013 2014 si más no no recuerdo este cuando empezó a cantar el tema este de El Penano yo lo sentí así como dije ah caray este tiene una voz diferente o sea como muy agradable para mi gusto pues o sea dije este muchacho pienso que a lo mejor este pues puede hacer algo pero pues tú sabes que cuando está uno pues ahí trabajando pues lo piensas y luego se te vienen otras ideas y o sea no pones atención que lo que puede pasar en un futuro entonces pues si tuvimos la oportunidad de grabar con él este grabamos ese tema como les digo El Penano después grabamos otros dos temas que me hablaba pues este seguido porque quería pues seguir grabando seguir haciendo material para poder sobresalir yo creo que trabajé con él tal vez como un año un año pues o sea no precisamente seguidos trabajando día tras día o semana a semana sino que grababa una canción un mes al otro mes este hacíamos otro tema y pues lo tuve conociendo casi como por un por un año entonces pues ya había esa confianza ¿no? de que trabajábamos bien a gusto de hecho este a veces este pues cuando llegaba a grabar ahí me decía ¿sabe qué? pues le deposito tal día o otro día ¿no? y aguánteme y pues sí o sea ya había esa confianza y digo no, no hay problema y vamos a trabajar entonces pues yo en esa época también apenas este estaba ya tengo tenía varios años trabajando también en un estudio de grabación allá en Monterrey Park con el señor Javier Martínez que me dio la oportunidad de empezar a trabajar ahí pero realmente yo no estaba este ¿cómo se dice? al digamos al 100% capacitado para hacer unas grabaciones como creo que ahora estoy un poquito más capacitado para poder trabajar más profesionalmente pero en esa época pues sí pensé que bueno sé que no estaba muy capacitado para trabajar algunas producciones grandes ¿no? pero en ese tiempo pues como él todavía no era famoso entonces pues haz de cuenta pues que no no te entra el nervio pues porque vas trabajando con personas así como este como yo o como él que íbamos empezando entonces había esa esa confianza entonces de esa manera es como yo tuve la oportunidad de trabajar con el fantasma les digo eso fue una bonita experiencia y me da gusto ser parte un poquito de de aunque sea un mínimo porcentaje de los inicios de la carrera del fantasma el cual este pues sí se siente de repente pues este bonito ¿no? ver que dices yo trabajé con ese chavalón y ahorita andando triunfando y te dan más que nada ánimos a mí me dan más ánimos de seguir adelante aquí en el estudio y seguir trabajando y poder este trabajar con más personas que realmente a veces no sabes como dicen dónde está la bolita ¿no? últimamente he trabajado con muchos este amigos de la onda pues de los que le dicen la onda noventera muchos cantantes pues de ese estilo que que anduvieron en su tiempo pero haz de cuenta que todavía son nuevos pero he visto muchos de ellos que que tienen la capacidad de que pueden este tener un éxito y pueden este también este triunfar entonces me agrada la idea pues de estar trabajando con este tipo de personas que te digo a lo mejor un día primero Dios les pegue una canción y ya poder contar también otra anécdota bonita de de ellos de cuando los conocimos entonces échenle ganas échenle ganas ustedes cuando vengan aquí a grabar al estudio y este eso me motiva a mí mucho a mí me motiva me motiva bastante porque me empiezo a esforzar a sacar mis trabajos más profesionales posibles y por mejorar mi calidad de de como se dice de audio para otras personas que vengan aquí a grabar con nosotros entonces y pues retomando la plática por ahí de del gran Alexander García este el fantasma les digo yo los conocí yo lo conocí por parte de Ricardo de inteligencia norteña que en esa época yo empezaba a trabajar mucho con ellos ellos entraron en la compañía afinarte music también y creo que despuéscito no sé si entró primero el fantasma o ellos después no estoy muy seguro ya cuando entró el fantasma a afinarte music este como teníamos la confianza como les digo este me llama una vez y me dice oiga Inge porque me dicen Inge pues casi la mayoría me dicen Inge me dice Inge oiga me puede hacer una presentación musical dice porque vamos a tocar en cierto lugar y y pues quisiera que me hiciera una presentación musical le digo claro que sí le digo con gusto nomás mándeme los detalles de lo que quiere que pongamos y pues la hacemos me mandó los detalles hicimos la presentación y como siempre pues se le envié la presentación para que pues la usara en sus eventos y por cierto pues esa fue la última conversación que tuve con el fantasma que por cierto pues no me pagó la presentación musical ya nunca tuve el privilegio de hablar con él nomás me dijo ahí nos ponemos de acuerdo y todavía no nos hemos puesto de acuerdo no pero como les digo eso no no viene al caso o sea solamente les digo que eso fue la última conversación que tuve con él y me da gusto que siga triunfando y que yo haya sido parte de de sus inicios como les digo aunque haya sido una fracción así de 1% de sus inicios me llena de orgullo haber este trabajado con él en pues en su trayectoria musical y ser parte de lo que él es ahora así es que enhorabuena mi querido Alexander García el fantasma y pues te auguro mucho más éxito que te siga bendiciendo Dios y que te siga llegando mucho más éxito te lo mereces porque si le has trabajado bastante este yo miraba cuando llegabas este al estudio y con tu troca este cargada de herramienta al estudio y este bajabas con tu guitarra y empezabas a cantar y me decía Inge quiero grabar esta canción y mire que le parece como la escucha y pues yo la escuchaba bien o sea yo le decía si pues hay que darle hay que hay que grabar no hay que no hay que parar así es que y pues esa fue una bonita experiencia haber sido parte del de la carrera artística de el fantasma fue una anécdota bonita como les digo algo cortito de lo que trabajé con él y creo que quería platicarlo con ustedes como fui parte también como quien dice de de sus inicios ya vendrán otras pláticas bonitas también de otros artistas que hemos trabajado tuvimos la dicha de trabajar también con Alfredito Olivas que realmente me piden que platique esas anécdotas este también este tuvimos el privilegio de trabajar con este Raúl Hernández el tigre el tigre el ex tigre del norte ya platicamos con lo del tigrillo palma ahí vamos a dejar el enlace para que vayan a ver lo que platicamos con el tigrillo palma después pues hay muchas muchos artistas que hemos tenido la bonita la bonita experiencia de haber trabajado con él tuvimos el privilegio también de trabajar con canales que también vamos a platicar acerca de canales otras bonitas experiencias con él es así me gustaría platicarla un poquito más detallada porque el canal sí lo conozco desde mucho más tiempo y con él sí hay bonita pues hemos estado siempre en contacto recientemente vino al estudio y grabamos un tema y este hemos estado más en contacto con el señor canales que ahorita también pues está teniendo su éxito así es que ahí queda el anécdatorio la anécdota de hoy episodio número 3 esperando les guste este tipo de pláticas y que se diviertan denle like comenten este compartan y por supuesto suscríbanse ok como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye